de la tina. Y estamos de vuelta con más acá en The Latinos, todos juntitos con un concurso por fin. Y bueno, gracias a los cientos de televidentes que participaron en nuestro concurso La Llave para Ganar de The Latinos y Germaine Toyota, hoy concluimos la elección de los finalistas para participar en el concurso con el que podrán obviamente llevarse ese Toyota Camer 2015 de Germaine Toyota. ¡Ay, qué emoción! Así que la palabra clave de hoy fue Don, de Don Francisco. Vamos a conocer ahora el nombre del último ganador que podría participar en este gran concurso. Manu inocente, Manu inocente. A ver, el último de los ganadores. El último de los ganadores. ¡Don Omar! ¡Don Omar! O sea, la palabra era Don. Bueno, ajá, pero qué coincidencia. Se lo ganó Omar Ríos. Hasta cantantes han salido a tantos. ¡Sí, bueno! Nosotros de verdad que estamos súper emocionados porque los 13 afortunados que participarán en el concurso de mañana en Germaine Toyota de Naples están ya listos para llevarse... ¿A qué hora? ...este gran premio. ¿A qué hora? Mañana a las 5, pero pueden venir desde las 4 de la tarde a Germaine Toyota de Naples. Vamos a estar ahí todos nosotros y vamos a hacer un segmento que se va a presentar el día lunes, así que todos van a poder verlo. Pero vayan para allá porque va a estar muy divertido. Estoy ansiosa de ver la persona que vaya a intentar abrir ese carro. ¡Que se lo vaya a llevar! ¡Qué emoción! ¿Qué les parece? Bueno, vamos ahora con la pregunta del día y las respuestas. Este domingo es el Día Internacional de la Mujer. ¿Quién es la mujer más influyente del mundo? Muchísimas gracias a todos los que han respondido a través de nuestra página de Facebook. Bueno, la gente de Hillary Clinton no sabemos si con correos incluidos o no. Bueno, ¿sabía usted que presentaron a la muñeca anti-barbie? ¡Ay, cómo es eso! Bueno, estrías, caderas grandes, busto chato y peli-pli. ¡Deuda! Sí, es la anti-barbie. Estamos hablando de Nicolai Lamb, un artista digital de Pittsburgh en Estados Unidos quien creó a Lambily para combatir los estereotipos de la industria y de la moda. La idea era hacer una anti-barbie y la consiguió a diferencia de la muñeca insignia de Mattel, rubia, alta, exageradamente delgada y en proporciones completamente irreales. Lambily está inspirada en esa mujer de carne y hueso que puede tener un poquito por aquí y un poquito por allá. Y hoy en nuestra segunda edición a las 11 de la noche el presidente Barack Obama dijo que el caso de Ferguson no es un incidente aislado y dejó en claro que hay racismo y discriminación en el país. Y el desempleo en el país registra su tasa más baja en 7 años tras los 295 mil empleos creados en febrero. Nos vemos en la noche. Hasta las 11. Bye.